Esto es InformandoToy y en este video quiero estar hablando acerca de Jurassic World Chaos Theory Esto debido a que estamos ya en este momento a menos de 24 horas del estreno de la segunda temporada De esta serie animada que pertenece a la franquicia de Jurassic Park y de Jurassic World Y con los nuevos episodios estrenándose el 17 de octubre a través del servicio de streaming de Netflix Pues me parece que algo que pudiéramos estar haciendo justo en la antesala del estreno de esta segunda temporada Es estar hablando acerca de esas teorías las cuales se han ido manejando Que pudiéramos estar viendo en la serie o que simplemente fueron teorías demasiado alocadas Pero que al fin y al cabo creo que estamos en un momento donde aún se pueden estar discutiendo Estar compartiendo y creo que las teorías más alocadas o aquellas que estuvieron rondando más Fueron las dedicadas al personaje de Brooklin Donde hubo una teoría la cual me parece que sí, es la más loca, es la más inverosímil Pero que al fin y al cabo sí estaría padre llegarla a ver Pero obviamente no creo que sea el caso Y es la teoría acerca de que Brooklin es un clon O que en todo caso estaremos viendo un clon de Brooklin Ya cual sea de las dos Ya que por un lado están hablando de que el personaje original de Brooklin Ya era un clon De ahí que por eso en Camp Cretaceous no se llegó a mencionar en ningún momento su apellido Ya otros están diciendo que no, que en realidad sí llegó a ser devorada En el ataque de la Alosaurus y de los Atrociraptors Y que lo que estaríamos viendo en la segunda temporada sería el clon de Brooklin Son cosas las cuales creo que existe el potencial en este universo de Jurassic Park y de Jurassic World Para que esa historia sí pudiera estarse observando Pero creo que también sería estar reciclando un poco lo que se llegó a tener con el personaje de Maisie En las películas de Jurassic World Así que creo que eso ya estaría descartando La posibilidad de que en Chaos Theory Podamos ver algo acerca de un clon de Brooklin Ya que estamos hablando también de clones Pues podemos estar mencionando acerca de los dinosaurios Y una teoría que de hecho yo llegué a compartir con ustedes Es la posibilidad de llegar a tener a un Spinosaurus en esta segunda temporada Y esto no lo digo yo Sino que también hay varios que llegaron a observar esta imagen Pues sí tenemos como que ese presentimiento de que igual y si se trata de un Spinosaurus O al fin y al cabo un integrante de la familia Spinosauridae Porque yo siento que eso sí es una aleta dorsal Otros están apuntando en que más bien es un cable O que es la cola de aquel dinosaurio No sé, está bastante raro como estaría acomodado Si es que se trata de un cable Pues creo que está posicionado de una forma bastante conveniente Como para que parezca aleta dorsal Aunque también la imagen creo que igual sí se trataría de un Baryonyx También otros dicen que puede ser un Sucovimos Como dije, sería perteneciente a los Spinosauridae Pero sí, yo creo que sí es un Spinosaurus Ya si es que llega a ser un cable Si es que llega a ser la cola Pues al fin y al cabo tenemos la confirmación acerca de que el Broker Está creando a sus propios dinosaurios O al menos lo está intentando Porque otra imagen, la cual también se llegó a compartir Es esta Donde yo también tengo la acorazonada de que se trata de un Listrosaurus Pero parece que no se terminó de formar Como si hubiese sido simplemente un clon fallido Y ya de ahí que no tenga sus extremidades inferiores Eso también pudiera estarse presentando este deseo del Broker De estar creando sus propios dinosaurios Sin embargo, no lo estaría logrando O al menos los primeros intentos no fueron exitosos Ahora, ya que estamos dejando esta cuestión de los clones de lado Pues podemos regresar con Brooklin Y otra teoría, la cual llegué a encontrar La cual me pareció alocada Aunque también eso le estaría dando una vuelta a la trama de Chaos Theory Sería que Brooklin sería en realidad el Broker Me parece que habría varios agujeros en la narrativa de Chaos Theory Si es que esto se llega a tener Debido al ataque que llegó a sufrir Brooklin Debido a la forma en cómo se estaría comportando el Broker No solamente con el intercambio de los dinosaurios Sino también con ese intento de crear sus propios dinosaurios Y además, donde Brooklin se supone Que estaba investigando aquel mercado negro De los dinosaurios alrededor del mundo Así que sí, como teoría creo que está divertida Pero que vaya a ser factible O que se vaya a tener Pues definitivamente tiene varios argumentos Como para estarla descartando Ahora, también ya que estamos hablando de Brooklin Pues sabemos que hay ese triángulo amoroso Donde tuvo algo con Kenji También hubo algo, al menos esta revelación de parte de Darius Con respecto a sus sentimientos hacia Brooklin Pero otros han estado comentando Sobre la posibilidad de llegar a tener alguna otra pareja Y dentro de las diferentes variables Que han estado compartiendo Una que tomó forma debido a esta imagen Es con Kenji y Jazz Aquí estaría implicando que Jazz estaría dejando a Sammy Y que se tendría pues la pareja conformada por Kenji y Jazz Algo que creo que también varios Sí estaban esperando desde el campamento cretácico Debido a la dinámica, la química que tenían estos dos personajes Y la verdad es que hubo un punto donde yo sí lo creí factible Ya a esas alturas me parece que no viene al caso Pero bueno, sí, también las teorías han tenido que ver sobre las relaciones Que se estarían formando con estos personajes Ahora, otra teoría que también se ha estado manejando Es acerca de Dinosaur Liberation Now También diciendo que esta agrupación Tendría dentro de sus filas, dentro de sus integrantes Al broker y que esto simplemente sería una fachada Como para poder estarse manejando Y también llegar a ocultarse con mayor facilidad Con sus intentos de estar haciendo el tráfico de dinosaurios La creación de estos y pues se estaría sumando El intento de desaparecer a los seis de Nooblar Es una teoría la cual tiene sus puntos a favor Pero yo lo estaría lamentando Dado que parece que Dinosaur Liberation Now Sería un grupo antagónico Y me gustaría precisamente llegar a tener Como que estas figuras de villanos o de antagonistas Que no sean de un mismo grupo Sino que haya de diferentes lados En diferentes direcciones venga el peligro o la amenaza Creo que eso tendría más potencial Pero bueno, es algo que también se pudiera estar pensando Y otra teoría que también varios estarían manejando O en todo caso, más que teoría Deseos de muchos Es la aparición de ciertos dinosaurios Y uno en particular Sería el Giganotosaurus He visto que varios desean la participación de este dinosaurio Sumado a el deseo también De que aparezca algún Spinosaurus Pero el hecho de que aparezca el Giganotosaurus Pues también nos estaría implicando Una relación directa con Jurassic World Dominion O en todo caso, la explicación De dónde provino el Giganotosaurus Que llegamos a ver en aquella cinta Creo que eso es algo que tal vez Si pudiéramos llegar a tener en siguientes temporadas Tal vez no en esta Pero al menos es algo lo cual Yo no estaría descartando a este punto Ya estas son algunas de las teorías Las cuales algunos han compartido Las cuales he llegado a encontrar Pero al fin y al cabo Creo que son teorías las cuales No vamos a estar viendo Al menos no en esta segunda temporada Pero dentro de todo lo que aquí llegamos a platicar Pues también me parece que Ustedes tendrán sus teorías y sus expectativas Para lo que vamos a ver con los nuevos episodios Así que antes de que se estrene esa segunda temporada Pues me gustaría leer sus últimas teorías Acerca de lo que estaremos viendo en los nuevos episodios Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios Y sin más Llego al final de este video Esperando que les haya agradado Si fue así No olviden en dejar su like Compartirlo Y suscribirse al canal Nosotros fuimos informando Y esperando que se encuentren Muy pero muy bien Nos estaremos viendo Con más información Y con muchos pero muchos más videos Hasta la próxima